Que hagamos lo que no se ha hecho. Llegamos al gobierno, vamos a quitar la Secretaría de Obras Públicas para que las obras las haga quien gane. Y podamos hacer el presupuesto participativo para que sea un grupo de ciudadanos quien concurse, convoque y haga lo que tenga que hacer, pero que no más robos en la obra pública. Que nadie más cobre un moche en la obra pública. Y ya les dije el tema de la universidad y el tema de la educación. Llegamos al gobierno y lo primero que vamos a hacer es ser aliados de los profes, de los maestros. Porque el maestro necesita que el gobierno les ayude.